... ... ... Bajo la presidencia de su excelencia el Jefe del Estado y para conmemorar el Día de la Hispanidad se celebra en el Instituto de Investigaciones Científicas una solemne sesión académica. El decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bogotá don Rafael Maya habla en nombre de sus compañeros de la Asamblea de Universidades Hispánicas el exministro de Educación de Nicaragua don José Coronel Urtecho exalta el pensamiento hispánico Franco hace entrega de los diplomas y nombramientos a los nuevos miembros de honor y a los titulares del Instituto de Cultura Hispánica El ministro de Asuntos Exteriores en su calidad de presidente del patronato pronuncia un brillante discurso La hispanidad alcanza hoy su plenitud en la inmensa comunidad de los hombres de tierras hispanas dice el generalísimo en la clausura de esta conmemoración ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.